Y en noticias deportivas departamentales queremos contarles que el municipio de Bello se prepara para afrontar las justas de Juegos Departamentales, donde son actuales subcampeones. Este año quieren el título. El subcampeón de Juegos Departamentales, Bello, se prepara para afrontar estas justas deportivas para este año ser campeón general de esta competencia. Para lograr este objetivo, el equipo de la Secretaría de Deportes de Bello, en cabeza de su secretario Sergio Velázquez, organizó para los deportistas una jornada de motivación para afrontar esta importante competencia. Fue un encuentro muy bonito con todos nuestros deportistas, que son nuestra razón de ser. A estos deportistas que estamos apoyando y acompañándose en este proceso de altos logros y que seguramente, y estamos convencidos de que van a ser campeones departamentales y van a llevar a nuestra bandera, a dignificarla y engrandecer a nuestra ciudad. A todos estos deportistas en el día de hoy, compartimos unas charlas con ellos, compartimos de cómo vamos a llegar al logro y al triunfo de este evento departamental y de este zonal departamental. Bello quiere continuar con su potencial deportivo y en Juegos Departamentales validar su potencia a nivel de la actividad física en el departamento.